Nadie para juzgarlo, él es capaz de decidir, él es una persona normal como cualquiera. Alfredo Adame y la examorosa Magali Chávez presumen romance. Aunque Alfredo Adame no sale del cuadrilátero de las polémicas, el amor le está volviendo a sonreír tras su divorcio de la actriz Maripaz Vanquels en 2017 y un par de romances fallidos que ha tenido después de eso. Pero eso no le ha impedido volver a creer en el amor, pues hace unos días fue captado por el lente de una conocida revista en su faceta de galán, donde el actor se encontraba al lado de la susodicha en una función de lucha libre beso y beso. Y para sorpresa de todos, su romance tiene nombre, se trata de la examorosa Magali Chávez, ajá, sí, la misma que se quedó por algunos añitos en el reality estrella de TV Azteca. Pero volviendo al chismecito, aunque no tienen un título oficial, se ve que ambos disfrutan al máximo estos momentos, pues como lo cuenta Magali, se conocen desde hace cinco años y de esa bonita amistad empezó a surgir el amor. Y a pesar de que es reciente que se dejaron ver en público, ella asegura que no le gustan los títulos y menos apresurar las cosas. Pero, ¿no será que le daba pena por todo lo que se dice del actor? Pues muchos medios lo han tachado de ser de lo peor con las mujeres. Bueno, esto es lo que opina Magali. Y entonces, pues esta tontita se me hace bastante temeraria, ¿no? Y también su otra compañera, la gallinita calenturienta, pero de ella no voy a hablar. Se dicen muchas cosas de él, pero lo que les puedo decir es que por lo que he vivido con él, conmigo ha sido todo lo contrario. Es un caballero y súper divertido, y las acciones hablan más que las palabras. Alfredo trata a la gente como lo tratan a él. Claro que las acciones hablan por sí solas, y definitivamente Adame las ha dejado muy claras, al punto que la mayoría de las mujeres difieren con su forma de actuar. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por último, un tema que le dio la vuelta al mundo fue sobre el tamaño de Adamecito, tema que se encargó de divulgar nuestra querida Susan Quintana. ¿Pero qué tiene que decir Magali con respecto a estas afirmaciones? Escuchemos su respuesta. Eso sí no sé, pero no me importa. Todos los hombres son diferentes porque hay de diversos tamaños, colores y demás. Cada quien tiene su sello y es hermoso. Además, no se necesita ser grande o chico aquí, pues se necesitan otras cosas para hacer feliz a una mujer. Es claro que, entre gusto y colores, cada quien defiende su pensar. Y aunque no le pusieron título a su romance, queda más que confirmadísimo. Creo que es muy obvio que sí. Pero ahora nos preguntamos, ¿será que Magali logra hacer de Alfredo Adame una mejor persona? Solo el tiempo lo dirá. ¿Ustedes qué opinan? ¡Corre, pe... ¡Corre! Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!